Mi nombre es Luisa María y yo hago parte del equipo que hoy les va a dar la clase de origami. También mi equipo está conformado por dos personas, Sebastián y María José. Sebastián les va a estar respondiendo todas las dudas que ustedes tengan por medio del chat y yo y María José vamos a estarles dictando el paso a paso para poder realizar nuestra figura en origami. Les agradecería que prendieran la cámara para poder ver lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, si quieren las personas que están por ahí nos vamos presentando. Yo ya voy a encender mi cámara mientras les comparto pantalla. Gracias. Hola, bueno, yo soy Vanessa Méndez. Estoy aquí pues para hacer el servicio social. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar haciendo una figura en origami, la cual es un koala para poder separar. Es como un separador de libros, el cual nos va a servir pues para cuando leamos y así también potenciar la lectura en ustedes los niños. Y pues también nosotros pues los más grandecitos podamos pues leer mucho más y también inspirarlos a ustedes. Entonces, sí, bueno, eso es todo. Listo, por ahí vemos a David, ¿cierto? David, puedes prender por favor tu micrófono y bueno, hacer una cortica presentación para conocerte, por favor. Bueno, así que como una presentación de mí. Sí, sí. Bueno, soy David Noé, tengo 10 años, estoy viviendo en Chinacota y me gusta el origami. Listo, muchísimas gracias David. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Bueno, los materiales que teníamos que tener listos eran dos cuadritos de papel del color que ustedes prefieran, pegante y un marcador. Listo, entonces vamos a empezar. Les voy a pasar a la pantalla y se supone que estos vendrían siendo nuestros koalas. Listo, entonces vamos a empezar cogiendo el cubito de papel más grande que tenemos y lo vamos a doblar de esta manera. Recuerden, recordemos que debe ser un cuadro de papel, bueno, del tamaño que ustedes prefieran y del color que ustedes prefieran. Entonces, lo primero que vamos a hacer es doblarlo de esta manera para que nos quede un triángulo. Bueno, espera que hay dos problemas. Uno es que no tengo cuadrados, tengo rectángulos y necesito un cuadrado para hacer los cuadrados. Bueno, pues puedes ir haciéndolo, por ejemplo, tengo entendido que para hacer el koalat necesitamos dos cuadrados, ¿cierto? Sí. Para hacer la cabeza que va a ser un cuadrado de 8 por 8 centímetros y para hacer el cuerpo es de 12 por 12 centímetros. Listo, entonces ya con esas medias, Diego, si quieres nosotras te esperamos para que nos avisas cuando ya tengas listo el papel. ¿Listo? Ah, bueno, creo que entró un otro chico, Juan Sebastián Parragán. Hola, ¿cómo estás? Juan? Eh, ¿sebastián o Juan? Eh, vale, no pasa nada. Pues puedes irnos preguntando por el chat y si quieres puedes prender tu cámara para que podamos ir viendo cómo haces tu figura, ¿vale? Lo que vamos a hacer es este koala para poder, como un separador de libros, ¿vale? Apenas estamos haciendo, pues, los cuadritos exactos. Ya les escribo las medidas. Son dos cuadros, son dos cuadraditos. Hola, Juan. Listo, entonces hacemos dos cuadrados de, el primero va a ser de 8 por 8 centímetros y el otro de 12 por 12 centímetros. Gracias. 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 Ah, y también les presentamos a Sebastián Guerrero, que nos va a estar ayudando. También, pues, en esta labor social, ayudándolos, pues, a aclarar todas sus preguntas en el chat. Entonces, él va a estar respondiendo, ¿vale? Gracias. 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 bien tres minuticos para empezar a hacer la figurita. ¿Listo? David y Sebastián ya tienen sus cuadraditos. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a empezar. Lo vamos a tener así, ¿cierto? De esta manera. Y lo vamos a poner así y vamos a unir punta y punta para que nos quede un triángulo. ¿Listo? El grande. Tienes que coger el grande, David. Eso. Ustedes me van avisando, por favor, por el chat o podemos todos activar nuestros micrófonos y decir, ¿listo? ¿Listo? Listo. David, ¿ya tienes tu cuadradito doblado? ¿Listo? Sí, enviámelo por favor, correo. Listo. Entonces vamos a seguir. Ahora lo volvemos a abrir de esta manera y vamos a hacer lo mismo en la otra punta. Que nos quede de esta manera. Así. Listo. David, ¿nos puedes dejar ver cómo vas? Para ver en qué paso te quedaste, por favor. Ah, ok. Listo. Entonces ya tendríamos que tener un cuadrado de esta manera con estos pliegues en diagonal. ¿Listo? Ahora vamos a coger y vamos a doblar este cuadro por la mitad. De esta manera. De punta y punta. Listo. Y lo vamos a volver a abrir y hacer lo mismo por el otro lado, por la otra mitad. Y lo tendríamos que ya tener de esta manera. Ahora vamos a coger este paso. Tienen que prestarle muchísima atención. Ya se los muestro. Van a tenerlo así y van a coger y van a doblar esta punta para acá. solo hasta la mitad para que quede algo así. Si me entendieron o vuelvo y se los repito. Listo. 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 No pasa nada. Entonces lo tenemos así. No te preocupes, Sebastián. Tranquilo. Nosotros te estábamos esperando igual. Entonces vamos a coger... Entonces vamos a coger... ¿En qué edad te quedaste? Salió de nuevo, ¿cierto? Yo creo que es el internet. Bueno. Bueno. Listo. Entonces vamos a seguir. Listo. Entonces lo tenemos así. Y vamos a coger esta puntica y así, de esta manera, lo vamos a hundir. Hasta así. Hasta la mitad de este triangulito que hicimos acá. Desde acá. Listo. Es de esa manera. Y ahora le hacemos de esta manera. Este pedacito que nos sobra aquí, lo llevamos hasta atrás. De esta manera. Así. Nos tiene que quedar algo así. Un poquito. De esta manera. Eso. Eso, David. Así. Y vas a hacer lo mismo con la otra parte. Con esta partecita de acá. Vuelves y la hundes. Y de aquí lo sacas. De menos un segundo. Y les tendría que quedar algo así. Triángulo de esta manera. Listo. Ya lo tienes así. ¿Cierto, David? Dame un segundo. Les hago así para que ustedes puedan ver mejor. Entonces. Esta puntica. Tenemos así nuestro cuadro. ¿Cierto? Cogemos esto y lo llevamos aquí. De esta manera. Y hacemos lo mismo con la otra. Para que nos quede algo así. ¿Mucho mejor? ¿Ya lo tienes así, David? Pues, si quieres, yo se lo explico de otra forma. Pues, por el video que yo te dije. Aquí, mira. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a coger el papelito normal, así. Y lo vamos a doblar hacia la mitad. ¿Sí? Y lo vamos a volver a doblar así, hacia la mitad. ¿Sí? Que quede un cuadradito pequeño. En esta esquina. Espera, lo voy a doblar acá. En esta esquina de por acá. Te va a quedar así como si fueran así las hojitas. ¿Sí ves? Y entonces lo que vas a hacer es un... Como un triángulo. Esperen, permítanme un momento. Pero, permítanme. Entonces... Ay, pero... Tiene todo suave. ... Conocen los resultados. Muchas gracias. Pero, pues, te vamos a ver. ¡Vamos! ¡Pues! ¡No! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hola, ¿me están viendo? Hola, ¿me están viendo? Ya, perdón, es que se me fue un momento el internet. Bueno, entonces ya cuando lo tengamos así, vamos a coger una de las pestañitas, vamos a meter nuestro dedito por la abertura que quedó y vamos a hacer como un triángulo, así. Ya. Bueno, eso. Eso. Sí, y luego esta pestañita de por acá la vamos a doblar así adentro, como para que no nos estorbe por ahora. Y vamos a hacer lo mismo con este cuadradito. Vamos a doblarlo así, de tal manera que nos quede como un triángulo. Así, ¿sí, cierto? Así. Sí, mira. Así. 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 Listo. Los dos triángulos. Por aquí. Así. 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 ¡Gracias! 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 ¿Se te fue la señal? No te preocupes. Si nos estás entendiendo o quieres que volvamos a empezar. ¿O en qué parte te quedaste? ¿Sí te quedaron las pestañas? ¿Puedes acercarlo un poquito más? Bueno, es que no veo muy bien. Ah, o sea, así ya las pusiste. Sí, sí le quedaron. Bueno, entonces. Voy a bajarla. Entonces te tiene que quedar aquí. Una pestañita y otra. ¿Sí ves? Entonces ahora una de ellas, de estas pestañitas, así las vamos a hundir un poquito para formar un triángulo. Bueno, pues mucho más bonito. El primer triángulo te va a quedar así. ¿Sí te quedó así? Y el otro triángulo también. Así. Entonces, si tú lo aplanas, va a quedar algo así. Ábrelo. Y déjanoslo ver así. O sea, por el otro lado. Sí, así está bien. ¿Sí? Listo. No, creo que no. Espera. No, es que te tiene que quedar aquí dos pestañitas. Ven, te lo voy a explicar otra vez. ¿Sí? ¿Te parece hacer otro papelito? ¿Sí? Mientras yo voy acá doblando. Ya te explico cómo. Es que creo que es más fácil de hacer la cabeza. Es que creo que es más fácil de hacer la cabeza. ¿Sí? Es que es más fácil de hacer la cabeza. Es que creo que es mejor el papelitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoito Metro. listo, desacuérdate de coger el este y doblas punta y punta listo, de esta manera, así bueno y entonces cuando lo tengas ya así lo vas a doblar hacia la mitad, hacia cuál mitad hacia esta, así, como que te quede un rectángulo pero hacia arriba ah, vale listo, ahora otra vez por la otra puntita acuérdate ah, ok, ya listo, entonces a la mitad ahora de esta manera así, como que te queda un rectángulo eso, así estiradito de esa manera así y ahora y lo abres y lo abres y lo vuelves a hacer por la otra mitad o sea, la partecita de arriba la partecita de acá arriba la llevas hacia abajo porque si llevas la partecita de abajo hacia arriba te va a quedar un poco mal entonces te tienes que poner la parte de arriba hacia abajo así te va a quedar un cuadrado ok, eso ahora vuelves y lo doblas así eso de esta manera otra vez y nos va a quedar acá una mitad y vuelves y la doblas así para que te quede un cuadrado eso entonces la parte de arriba la mueves hacia abajo la parte de arriba hacia abajo eso para que te quede eso la parte de arriba hacia abajo eso ¿cómo te tiene que quedar? te tiene que quedar así mira como que si tú abres las pestañas te van a pasar como si fueran hojitas ¿si ves? a ver ¿si ves? como que pasan así las como si fuera un libro ¿si ves? si te pasan las hojitas así porque es que es importante ¿si? bueno entonces ahora abres la aquí quedan dos pestañas ¿no? quedan acá dos pestañas vas a coger la primera y vas a meter tu dedito así y vas a formar un triángulo ahora te muestro con esto sí Sebastián perdón David mira vas a tenerlas así ¿cierto? te pones aquí tu dedito en esta de acá la abres y con este otro dedito le haces así y te queda un triangulito de esta manera ¿si entendiste? listo ajá ok listo entonces dame un segundo listo entonces esperemos un momentico a Vanessa si Alex es que se ve sí listo listo ya que tenemos nuestro perdón me perdí el triangulito así es verdad ahora sí listo ya que lo tenemos así entonces vas a quitar esta y la vas a poner aquí y vas a abrir otra vez la otra pestañita que nos queda la otra dejita que nos queda y despichas aquí listo y entonces espera dame un segundo así entonces va a quedar así y vuelves y le haces así entonces tiene que quedar otro triángulo y acá te van a quedar varios triangulitos entonces lo pasas así y te va a quedar otra vez otro triángulo de esta manera déjame ver eso ahora espíchalo eso ajá así perfecto no para del otro lado eso así te tiene que quedar un triangulito así que te queden así estas cositas aquí listo ahora sí sigue Vanessa listo mientras Vanessa entonces nosotros vamos a hacerlo esta puntica la vamos a llevar aquí abajito ¿sí? de esta manera ajá esa y las llevas ahí abajito y las pichas de esta manera ya hola ya listo ahora sí ya quedamos aquí ¿listo? vale espérate si es que se me ay bueno listo está perfecto ahora vuelves y la abres así eso y ya te muestro el siguiente paso o lo haces tú Vanessa dale tú sí bueno y entonces bueno bueno voy a quedarme en este paso tú lo doblaste así como para que te formara un triángulo y entonces lo que tenías que hacer es abrir estas dos pestañitas si ves así y esta puntita llevarla aquí ¿sí? cuando tú lo abras va a quedarte así como una mariposa por debajo o sea si tú lo abres por debajo te va a quedar como así ¿ves? no sé si lo ves bien déjame ver eso por ahí así acercas tú tú este a la cámara por favor vale y me lo lo giras como para que no solo quede así o sea no por detrás es que tú sacaste la pestañita la pestañita espera te muestro cuál vuelve a ponerlo como un triángulo así eso si tú abres tienes acá dos pestañas y por acá tienes dos pestañas o sea en la izquierda y derecha tienes dos pestañas mira te tiene que quedar o sea ¿cómo te explico? a ver te lo voy a explicar otra vez desde ahí desde ahí entonces lo que tú hiciste fue formar un cuadradito ¿no? abriste un triángulo quitaste una pestaña de aquí luego formaste otro triángulo y quitaste esta pestañita la llevaste hacia el otro lado para que estas dos pestañas quedaran aquí flotando ¿sí? 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 o sea te tiene que quedar así como ¿sí? 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 No te preocupes, pues iba a proponerle algo a Luisa, pues como está como un poquito complicado, pues explicarlo muy bien. ¿Qué te parece si hacemos el corazón ese que vimos para el Día de la Madre, sí? Listo, listo, dale. Vale, entonces, permíteme un momento y ya. Así vas bien, así vas bien, David, te acabé de ver y vas bien. Listo, eso, ajá, ábrelo, eso, ajá, espera, dame un segundo. Ya, eso, sí, ahora coge, no, 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 espera. Ahí tienes como un cubo, sí. Ahora mírate, te voy a mostrar como tú lo tienes, lo voy a hacer yo, como tú lo tienes, ¿vale? Lo tienes así, ¿cierto? Tienes por acá un cuadrado y, ¿no? Sí, mira, ves que sí, ahí lo tienes, así lo tienes, ¿cierto? Bueno, entonces, con este, ahora gíralo hacia abajo, así, como que te queda así, eso. Y ahora, bajas esta pestañita de acá, la bajas así y te va a formar un triángulo. ¿Cuál pestañita? La que tiene así como... El cuadrado. Sí, la bajas y te queda un triángulo completo. Así, mira. Ahora, muéstranos si pasa esto, mira. Te tiene que quedar algo así. Ajá. ¿Ves? Listo. Listo. Así, ahora, ¿ves que por acá en una de las esquinas tienes como tres cositas, como tres hojitas y en la otra tienes solo una? O sea, forma el triángulo. Forma el triángulo. No, solamente forma el triángulo. Por la mitad, eso. Eso. Y ahora, si ves que por acá tienes tres, una, dos, tres, ¿y por acá solo hay una? No, ella ya tiene las dos. ¿Solo tiene dos? Ah, bueno, entonces sí, lo que yo tengo que hacer ahora es así. Ahora, ahí sí, bajas esta puntica al final. Esta. La puntica de arriba. De tres puntos. Abajo. Ajá. Ajá. Eso. Ay, lo estabas haciendo bien. Sí. Eso, así. Y ahora, lo vas a abrir así y te va a quedar así como una mariposa, ¿cierto? Así. Eso. Eso. Ajá. Ahora, ¿ves estas pestañitas del centro? Lo que vas a hacer es como hundirlas un poquito. Espera, te voy a poner. Así, hundirlas un poco. Y así te quedan como unos triángulos. Las hundes, metes tu dedito por acá, por aquí y las hundes. Y te tiene que quedar así. Déjanos ver ahora. Eso, así. Ajá. Ahora, si lo pones así, te tiene que quedar así. Eso, así. Perfecto. Muy bien. Ahora, si tú lo cierras, va a quedar así. Por la mitad. Eso, por la mitad. Ya quedó el cuerpo del koala. Ahora, lo que tenemos que hacer es para que las patitas como que queden bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Espera. Lo que vamos a hacer es, vamos a abrir otra vez. Ya sabemos que al cerrarlo queda el cuerpo. Entonces, vamos a abrirlo otra vez. Y vamos a doblar estas puntitas hacia un poquitico así. Las aplastas y te queda así, ¿cierto? Y ahora, ya que le hiciste el doblez y se quedó el triangulito, las abres y le pones pegamento. Y las vuelves a poner así, para que no se saben. Tiene que quedar algo así. ¿Ves? Y ahora vamos a hacer eso con todas las puntitas. Las cuatro patitas. Con cada una vamos a hacer primero el doblez, lo apretamos y le ponemos pegamento. Gracias. 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 Eso, David. Está bien. Eso, muy bien, así. A mí también me quedó así. Y ahora, bueno, lo cierras y ves que quedan como las patitas. Y el cuerpito ya. Y el cuerpito. Y ahora vamos a hacerle la colita. ¿En cuál parte? ¿Ves que aquí queda como una partecita así y otra mucho más grande? Esta partecita más pequeña es el brazo. Y estas de por acá son las piernas. ¿Ves? ¿No ves? Ah, bueno. Tienes que cerrarlo así, mira. Así. Así. Eso, exactamente así. Eso. ¿Ves que te queda? Ahí ya está el cuerpo. Ahorita vamos a hacer la cabeza. Y ahora vamos a hacerle como la colita. ¿Cómo? Vamos a coger la partecita. ¿Ves que aquí queda como un doble? Si esto, esta partecita no la tienes que tocar. ¿Me puedes mostrar? Ay, creo que se le trabó la cámara. Ay, pero creo que sí le está quedando muy bien. ¿Le está quedando bien? Sí, es bueno. Solamente que se está trabando el internet. Pero el otro chico no volvió. No. No. Seguro no pudo, no pudo volver. Sí. No le volvió el internet. Qué adicción. Bueno, y Sebas, ¿tú cómo vas? Sí. Yo estoy haciendo dos. Ah, ya, ya volvió. Hola. Hola. Bueno. ¿Me lo puedes mostrar así en la cámara? O sea, sí. Así como te lo estoy mostrando. Eso. Ahora, dóblalo. Eso. Como para que esta partecita, ¿sí ves? No. Géralo otra vez. Géralo otra vez. Géralo otra vez. Eso, así. Listo, así. Entonces, en esta partecita de por acá, en la parte de abajo, lo que vas a hacer es hacer como un triangulito así y luego lo tengo lo chiquitico así así algo chiquitico no mucho como tú quieras si lo quieres grande o pequeñito y luego lo vas a voltear hacia atrás lo desdoblas otra vez ya que te quedo ahí como el doble ahora quita lo vas hacia atrás no lo pones así o sea lo va a doblar lo vuelves a poner por el otro lado atrás por el otro lado y esto es baja y ahora si tú lo abres un poquito espera la partecita está de acá que acabamos de hacer si tú lo abres así un poquito formas un triangulito otra vez así mira así y lo hundes y ya te lo puedes así es eso ya lo tienes listo y ya acabamos el cuerpo ahora vamos a hacer la cabecita y entre las dos lo vamos a seguir bueno entonces vamos a poner el que el cuito el otro pequeñito y listo entonces de un segundo entonces ahora vamos a doblar por la mitad listo dale tranquilo y Gracias. 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 ¿Listo? Vale. Entonces, bueno, eso, vamos bajando. Lo que vamos a hacer es doblarlo, a ver, se lo voy a mostrar por este lado. Vamos a doblarlo hacia la mitad, así, hacia la primera mitad. Y ahora lo abrimos, eso, exactamente así, lo abrimos y lo doblas por la otra mitad. Y ahora lo abres y vas a ver que te quedan así como unos dobleces en forma de cruz, ¿ves? Gracias. ¿Sí? Y entonces, bueno, lo vas a abrir así totalmente. Lo vamos a dejar así por ahora. Y una de las esquinas las vas a llevar hacia el centro. Así. Que esta partecita de acá encaje con la línea de este lado y esta partecita de acá encaje con la línea, pues, de aquí. Exacto. Y ahora pones lo mismo en la otra esquinita, la del otro lado, la llevas también al centro. Y ahora pones lo mismo en la otra. Listo, así. Ahora lo que vas a hacer es girarlo así. Girarlo y te va a quedar algo así, mira. Lo giras. O sea, lo teníamos así y lo que haces es girarlo, ¿sí? Como que le das la vuelta a eso. Y ahora ves que acá quedan como los cuadraditos de aquí, entonces haces lo mismo. Llevas estas dos esquinas al centro. Entonces, voy a llevar la primera al centro. Así. Y esta otra también al centro. Listo. Y te va a quedar así como un cuadradito. Listo. Entonces, por un lado tienes acá dos pestañas ya dobladas y por el otro también tienes dos pestañas acá dobladas, ¿ves? Entonces, ahora la vas a doblar hacia el otro lado. Y lo que vas a hacer es esta partecita como la que no tiene pestañas, sino la que es lisa. ¿Sí ves? Entonces, esta parte la vas a llevar como hacia la línea de acá. Hacia el centro. Ajá. Y así formamos un conito. ¿Sí ves? Sí, el primer, como el primer conito. Así. No, así mira. No, así no, espera. Coges como, o sea, tienes así el cuadradito. Y lo que vas a hacer es como que llevar toda esta partecita de acá a esta línea que se hizo aquí al doblar el papel. Toda esta línea de acá la llevas hacia acá, así. Sí. Y entonces tú, este papelito de acá se va a poner aquí. Sí. Exactamente así. Ajá. Ahora haz lo mismo por el otro lado. Así, mira. Hasta que llevas toda esta línea de acá al centro. Así. Así. ¿Ves? Entonces te quedan así como dos cositas. ¿Listo? Y ahora, mira, por la parte de abajo. A ver, espera, te muestro por acá. Está así, ¿cierto? Sí. Por la parte de acá abajo. O sea, si tú lo doblas, a ver, si tú lo giras, si tú lo giras, acá hay dos pestañitas, ¿cierto? Las sacas. Las tienes que sacar. Sí, así. Las sacas, eso. Ajá. Y ahora, pues, ya tendríamos así esto. Listo. Abajo se te va a hacer esta cosita, ¿sí la ves? Aquí. Esa puntica la vas a llevar justo hasta aquí. Entonces, la tienes así como acá, un cuadradito. Y esta puntica la llevas hacia la otra. La llevas hacia la otra. Mira, de esta manera. Mírame bien, así. Y las pichas. Déjame ver. ¿Vuelve a bajarla? No, era la otra parte. La que tienes arriba, eso. Así lo tienes, ¿verdad? Ahora, gíralo. Dale la vuelta. Y dale la vuelta, así. Porque lo tienes así. Aquí te quedaron las. Así te tiene que quedar. Ahora, esta puntica que te queda aquí abajito, la vas a poner hasta aquí. Hasta aquí nomás. Esta. Esta puntica la llevas hacia acá. Ajá. Eso. Así está perfecto. Esta de acá. Ajá. Eso, ajá. Listo. Y ahora, esta puntica de acá arriba. de la parte del cuadradito, lo llevas hacia aquí. Hacia abajo. Ajá. Mira así. Totalmente hacia abajo. Lo aplastas. Y te tiene que quedar así. Exacto. Ahora, si tú lo giras, mira que te van a quedar como una, te va a quedar como una carita con las orejas. ¿Ves? Ajá. Exacto. Ahora, lo que vas a hacer es como dibujarle a esta carita unos ojitos. Bueno, pues a mí me quedo aquí con el papel pintado, pero pues bueno. Está en la cámara. Listo. En la parte lisa le dibujas la carita. Así, mira. Ajá. Y una nariz, si quieres. Ajá. Eso. Ajá. Eso. Ajá. Eso. Lo que vas a hacer es ponerle como... Bueno, aquí tenemos la carita, ¿no? Si la abrimos otro, así como la teníamos antes, le puedes poner acá pegamento en la parte de atrás. Y abajo también, como en esta puntita. Aquí. Listo. Entonces tenemos, ahora coge el cuerpo. Coge el cuerpito y así lo tienes, ¿verdad? Entonces lo vuelves a abrir. Bueno, pues... Eso. Vuelvelo a abrir y coge el pegamento. Coge otra vez tu pegante y le vas a aplicar pegante acá en estos huequitos que te quedan, dale. Así. Ahí. Como en los triangulitos que hicimos antes. Entonces le vas a echar el pegamento. Eso. Así. Eso. Y lo cierras y lo aprietas para que no se te vaya a abrir otra vez. Así. Y vas a hacer lo mismo por el otro triangulito que te queda libre. Aquí. Y... Ajá. Y... Eso. Muy bien. Y... Ahora sí, coges la... La cabecita. La cabecita y el cuerpo. Ahora cierra el cuerpito... Cierra el cuerpo otra vez, como lo teníamos antes. Eso. Y bueno, dejas la... la colita de este lado y la parte de la cabecita la pones como ya tiene pegamento entonces lo que haces es ponerla como en la esquinita está de la punta así y lo aprietas con para que se te pegue y listo mira ahí ya quedó un cual y pues cuando ya vayas a leer por ejemplo con este libro cuando ya vayas a leer entonces ya lo pones en donde vayas déjanos ver así y listo listo cuando vayas entonces coges un librito y simplemente lo eso con un libro y ya sabes dónde te quedaste cuando les gusta leer marca páginas de koala listo es así muy bien perfecto muy bien y si bueno vamos a tomarnos como una foto para para ver con lo que hicimos así ya déjenme un segundo esperen voy por un libro mejor listo ay gracias maría jose listo 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 te quedo muy lindo mira así nos tiene que quedar a todos esperamos a a vanesa para tomarnos una foto con lo que vale espera creo que lo pegué como que al revés listo ven coloco la espérate que le está echando más pegante porque si vale seba esto lo hiciste si lo acabas de hacer bueno vale bueno vale entonces pues enciende tu cámara y nos tomamos una foto pues para para registrarte que hicimos la clase si un poquito hola 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 listo entonces esperen vuelvo a colocar esto bueno entonces sonrían ah bueno esperen esperemos a ¿listo? ¿listo? listo listo ya listo bueno pues bueno pues esta fue la primera clase pues te lo voy a estar diciendo pues a David vamos esta esta es una de varias clases que vamos a estar teniendo siempre va a ser otra cosa a las dos siempre van a ser diferentes temas si por ejemplo estamos planeando hacer unos museos virtuales hacer como un recorrido a un museo virtual y hacer varias cosas y pues si quieres tú también nos puedes recomendar algunas cosas que te gusten y pues las hacemos listo si quieres pues mándanos por chat tu nombre en Skype para contactarte y te metemos al grupo de una vez ¿listo? para que pues estés ingresando cada miércoles a las clases es una clase de una hora pues ahorita se nos extendió a las 15 minutos más pero pues no pasa nada listo ese es tu Skype ¿cierto? ah vale listo bueno entonces esperamos que te haya gustado mucho que te hayas también divertido discúlpanos por algunos errores que tuvimos pero igual vamos a estar mejorando en cada clase ¿listo? entonces te esperamos el otro miércoles a las 2 recuerda que es de 2 a 3 la clase ¿listo? entonces chao David nos vemos el otro miércoles chao 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 Gracias.